Y regresando al país, el Consejo Nacional de Educación Superior conocerá esta semana nuevas normativas para la formación de profesores en las universidades que plantea cambios sustanciales en la formación de profesores dominicanos. El anuncio fue realizado por la Ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, quien explicó este domingo que entre las novedades que plantea esta norma, implica que los maestros que impartan docencia deberán tener como mínimo formación de maestría en el área que enseñen. Y lo más importante, los profesores a nivel secundario van a ser por especialidades con mención en educación, adelantó la funcionaria. Otras de las modalidades que se discutirán es la eliminación de la carrera de magisterio en cursos sabatinos y a requisito de un mínimo de cuatro días a la semana para impartir esta carrera y además práctica docente para profesores y su evaluación continua.